Prometo no bajarte la pijama cuando estás subiendo las escaleras. No, eso no lo prometo, pero bueno. ¡Órale, qué inspirado! ¡No, hombre! Me faltó papel para... Ahora la cosa va a hacer entender esto, ¿tú lo entiendes? Estos son mis votos, amada mía. Prometo esforzarme todos los días por ser un mejor hombre para ti y nuestra hija. Ser más detallista y apoyarte en todas nuestras decisiones. Intentaré ser más disciplinado para que nunca falten cosas ricas para comer en la casa. Ser más amoroso, cariñoso, generoso, sabroso, apapochoso y morboso. ¡Más! Te amo hoy y siempre, por siempre tuyo. Te estimo, Malt, y ojalá que ganemos. Estos son mis votos, amado mío. A ver si les entiendo. Deténme el ramo, muchas gracias. Prometo no decirte que no me pasa nada cuando sí me pasa. Prometo seguir haciéndote reír todos los días. Prometo ser más ordenada. Voy a hacer el intento. Prometo no apurarte para que camines más rápido. Cuando tenemos prisa. Sobre todo. Prometo no bajarte la pijama cuando estás subiendo las escaleras. No, eso no lo prometo, pero bueno, voy a intentar también. Muy divertido. Prometo no jalarte la cobija en la cama. Pues no sé, lo hago sin querer, estoy dormida. Y prometo amarte y decirte te amo cada día de nuestras vidas. Sí, acepto. No, 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 no.